Me parece que desde una forma más agradable al momento de leer, expresa más como calidez entre el lector y la persona que está estudiando. El nuevo reacción es una significativa muestra de crecimiento positivo de nuestra institución manteniendonos al tanto de las noticias de nuestros estudiantes egresados y administrativos. Bueno, pues la verdad ya lo vi muy novedoso porque ya llevamos mucho tiempo con la plantilla anterior y era bueno el cambio para mirar otras secciones. Bueno, el nuevo formato de reacción me pareció que estaba más organizado. También ahorita lo que alcancé a ver estaba separado por espacios, por los diferentes departamentos y las notas más relevantes arriba. Sí, estaba bien organizado. Dinámico, creativo y con una imagen que refresca la institución. Me gustó porque tiene como más colores y es como más vivo, se ve diferente. Que el otro era como muy clásico, este se ve pues como más moderno. Me gustó el hecho de los colores, me pareció que fue llamativo, que atraía más la atención de cualquier lector. Bueno, pues me parece que la plataforma es mucho mejor ahora que antes porque antes se hacía mucho scroll y la plataforma tenía como mucho más noticias y era como menos orientada como ahora. Ahora la plataforma tiene un nuevo diseño y un nuevo logo de reacción que me parece interesante porque pues digamos muestra como el avance que ha tenido esta, digamos como este boletín informativo dentro de la universidad. Pues además de eso, pues ahora se maneja como por secciones, digamos de más, como más organizado. Creo que es como más organizado y como más estético a la hora de verlo. Y pues yo creo que a la gente pues le va a interesar mucho más ahora que pues digamos que se puede ver mejor. Es más llamativo, le da un ganas de leer. Me parece que los apartados que usan para separar las lecturas son adecuados. Los felicito por tener el número 300.